Hola, qué tal amigos, mi gente de Me Gusta CTV, CTV Barranquilla, los saluda Mike Gerdández y hoy tendremos unos minutos de mucho, pero de mucho, merengue. Y tendremos al hombre merengue, Quinito Méndez, acompáñanos aquí en Me Gusta CTV. El hombre merengue, Quinito Méndez, maestro y bienvenido a CTV. CTV, 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 CTV. Oigan, qué placer tenerme aquí a través de las redes sociales, las plataformas digitales, a Quinito Méndez. Ustedes han disfrutado, han bailado y se han gozado de la música de Quinito. ¿Cuánto ya viniendo el carnaval de Barranquilla, Mike? Wow, desde el 96 estamos viniendo aquí a los carnavales de Barranquilla. Hemos ganado Congo de Oro, hemos ganado el cariño de mis barranquilleros queridos, de mi gente a la arenosa, de Curramba. Oye, yo soy un hijo de Curramba. ¿Un hijo de Curramba? Yo lo sé. Y me acuerdo del famoso trabalengua, ese. Hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo en el hoyo en la orilla del mar. CTV, CTV. Bueno, maestro, eso fue, la primera vez que estuvo en el carnaval fue en el 96. ¿Con qué cascó? Arrancamos con el que dice, ajá, Juan, así te darían contras, pero la gente, yo cuando llegué aquí a Curramba, me di cuenta que estaba con, hay un hoyo. Y estaban haciendo concurso en la radio. Y cambiamos la promoción y arrancó entonces la pegada en el mundo, después de Barranquilla, esa canción. Recordamos que era una época muy dura y fuerte del merengue y se acompañaba con el vallenato. Eran dos géneros durísimos. Yo recuerdo que hacían muchas presentaciones junto con Dios Medellín, con Yo de Arroyo, con todos los vallenateros que estaban pegados también. Y fue una locura. En ese año siguiente, en el 97, ganamos el Congo de Oro. ¿Cuántos Congo hasta el momento lleva? Uno a uno. Pero usted es muy amante del vallenato. Y de hecho le ha hecho homenaje al vallenato. Claro, claro. Hemos grabado, bueno, que al ver el tema en merengue, mis muchachos, mis muchachos, Dios me bendiga. ¿Ese que dice? Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato. ¡Wow! Una vaina. ¿De Joey? De Joey grabamos Tamarindo Seco. Tamarindo Seco. Tamarindo Seco, se me caen las hojas. ¿Qué significa para Colombia Quinito Menos? Yo digo que Colombia para mí, en estos momentos, es la capital del Perú. Es la capital del merengue. ¿Por qué? Porque Colombia ama, suena, apoya a los artistas del merengue y le da trabajo también. Entonces, para mí, Colombia es la capital del merengue. Dijo un pajarito, que de hecho usted tiene algo en su país que tiene que ver con Colombia. Sí, en la finca le puse a la colombiana. ¿La colombiana? Sí, ¿por qué? No, no, porque Colombia me ha dado tanto trabajo que yo compré esa finca con lo que ganaba aquí en Colombia. ¿Y en este 2024, qué es lo nuevo de Quinito Menos? Venimos trabajando con un tema que llama Pagando para Sufrir, que está sonando, bueno, en todos los medios digitales, lo pueden encontrar, en YouTube, bueno, en todos los medios digitales. Se llama Pagando para Sufrir, el tema nuevo de Quinito Menos. Romántico, movido, o sea, ¿de qué se trata la canción? Chau, con esta muchacha o cualquier mujer que tú sales, la lleva a la plaza, ella compra zapatos, jeans, cartera, lentes, maquillaje, y cuando tú le vas a dar un besito y ya te dice, No, no, entonces tú dices, ajá, entonces yo estoy pagando para sufrir. ¿A qué le dicen la mandarina? Ay, 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 ay. Eso es, ya le voy a poner la mandarina. Y la canción está disponible en todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales. ¿Cómo le encuentran el canal de YouTube? Para que vayan de una. Quinito Méndez, entre ahí, pagando para sufrir. El hombre del merengue, Quinito Méndez. Maestro, gracias por estos minutos para CTV, nuestro canal local de la ciudad, el Atlántico que disfruta su música, su merengue. Encantado a CTV por estar, o dame la oportunidad de hablar con toda su gente. Que Dios me los bendiga y aquí está Quinito Méndez, Quinito Méndez, el mismo loco que estaba chequeando a la chica en mi quince.